Música Bien señores en el pasado cuando había un cristiano tu sabes que esa era una parte del currículum déjame con su capacidad no yo soy cristiano y ahí tu tenías todo el problema de pero aparece uno cristiano ahora que son unos toleteros hay que tener cuidado ya eso no es una garantía señores sigue siendo doctor se alejan las malas mañas se quedan verdad se alejan las malas si usted es cristiano usted tiene el compromiso de alejar las malas mañas bueno el problema es que muchos curas no lo dejaron y es un cristiano a propósito de cristiano uno va a tener que revisar el tema del islamismo los pueblos árabes el terrorismo y Estados Unidos porque a veces como quien asesora a los Estados Unidos a los Estados Unidos sobre conducta de los pueblos árabes es Israel y realmente es una asesoría que va solamente en la dirección de conveniencia de ese pueblo que tiene que vivir a la defensiva ayer José Israel dijo algo que nosotros no habíamos percibido hay una un asunto que está claro los judíos en todas partes del mundo monopolizaron ciertas operaciones sobre todo las operaciones financieras entonces el señor Hitler entendía que el poder económico de Alemania estaba en poder de los judíos con una economía subterránea que tenían y decidió eliminarlo de una forma grosera que fue su eliminación física los mató a todos esos judíos muerto una parte huyeron otros se fueron y le crearon la misma situación a grandes naciones como Rusia e Inglaterra Inglaterra y Rusia deciden eliminar esos judíos por otra vía lo colocan en lo colocaron en en campo de concentración no en Israel lo colocaron en Israel entonces así salieron no lo mataron lo colocaron en Israel pero entonces crearon una situación en Medio Oriente difícil pero el cuento es que ya uno se perdió Estados Unidos en algunos lugares combate los chiítas en otros lugares combate los sunitas en algunos lugares a Hezbollah a otro a Hamas en todos Al Qaeda pero en Siria no Al Qaeda entonces ahora viene con el ejército islámico realmente cuando a ellos le conviene alimentan un sector para que se enfrente al otro y los islámicos le están haciendo el coro yo lo comparo con aquella famosa frase de Sánchez entro por aquí porque no lo puedo hacer por otra parte así mismo ya uno ya uno perdió la noción segundo felicitar a alguien que comenzó una gestión mal y ya le ha cogido el paso a su papel al rol se trata del señor embajador de los Estados Unidos que vino como producto de un acuerdo que tienen las minorías con Obama dentro de lo que hay tres embajadores que sexualmente pertenecen a un grupo minoritario conocido como los gays homosexuales con matrimonios realizados en estados de Estados Unidos y llegan aquí llegaron a Inglaterra o a España y a las Naciones Unidas anteponiendo su rol han eh se 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 ahora Wally Brewster retomó su papel porque los problemas llegaron y definitivamente tú puedes decir que él está haciendo su trabajo ya no anda con el marido arriba y abajo ya no andalo exhibiendo tanto menos vida social si porque antes andaba así con él todo el tiempo inclusive hasta participaba en los discursos tú nunca habías visto una embajadora americana la esposa del embajador hablando dando palabra hablando el día del 4 de julio pero hay que saludar eso que a partir de esa fecha ese señor pasó a hacer los caceres domésticos verdad la cocina si si se fue a hacer caceres domésticos y el embajador está haciendo su trabajo como tiene que ser los empresarios dominicanos tienen que agradecerle mucho a los sindicalistas dominicanos porque realmente en el proceso de transición de el nuevo orden económico los sindicalistas se han portado bien aquí ha desaparecido el movimiento belgario aquí las demandas desaparecieron pero hay algo ahora que lo percibe machi y es que la mayoría de los sindicalistas son empresarios pero también tú sabes lo que son políticos son empresarios y son y tienen partido político pero no uno no el caso de hubiere y marte no es único ellos son sindicalistas se supone que ellos representan los intereses también blas representa el interés del chofer pero ellos van ahora y representan el chofer del propietario de vehículos y son propietarios de vehículos son dirigentes choferiles y dirigentes de los de los sindicatos de propietarios y además son presidentes y fundadores de organizaciones políticas que más se puede pedirle a la vida esa es una situación interesantísima ayer los obispos dominicanos estaban en medio de en todos los medios estaban en el periódico hoy la la conferencia del epicopado dominicano y de ahí se trasladaron a el listín bueno los obispos están tratando de organizar sus relaciones porque el que la tenía era el otro presidente de la conferencia epicopada era el cardenal y ahora el nuevo presidente que es el obispo de Higüey está haciendo su propio camino y con el grupo de obispos que representan a ese nuevo presidente de los del episcopado dominicano pues está tiene contacto con los medios para lograr la misma difusión que lograba monseñor nicolás lópez rodríguez hay que hacer ver también que ellos dijeron algo interesante y es que van a haber nuevas diócesis va a decir que van a haber nuevos obispos porque los obispos son los que dirigen las diócesis pero también hay una cantidad de obispos la mayoría de los obispos tienen 75 años que ya están para jubilación entonces tiene que haber una nueva camada de obispos yo les sugiero tres uno es monseñor félix garcía esos son civiles pues no lo hacemos lo ordenamos eso es lo más sencillo porque de hecho ah bueno los jesuitas primero hay que ser profesional antes de ese sacerdote yo te voy a hablar ahora de ese tema porque yo eso eso yo sé oye la iglesia tú puedes ser cardenal sin ser sacerdote como si señor pero tú no puedes ser obispo sin ser sacerdote el obispo es la máxima autoridad de la iglesia católica pero es que el cardenal no necesariamente el comandante bueno ya no no ya óyeme bien ya el monseñor el cardenal y el papa son son sacerdotes y son obispos primero pero no necesariamente tú sabías que un nuncio no tenía que ser obispo este era obispo pero no tenía que ser obispo no sabía no porque es que ellos tienen el rango de diáconos subdiáconos sacerdote y obispo eso es una cosa que funciona ahora lo otro eso de monseñor arzobispo y esa cosa ya todos son eso pasó como con los abogados que antes tú podías ser fiscal y juez sin ser abogado ya no y ahora tú tienes que ser abogado esto mismo ha pasado con la iglesia pero volviendo al tema Feli García un buen candidato para obispo que debe entrar seminario lo hacen sacerdote y ahí lo hacen obispo en una universidad de la tercera edad y luego le dan el palio en un seminario de la tercera edad le darán el palio otro que también tiene que ser tiene que resolver un problemita que tiene es Miguel Franjul Monseñor Miguel Franjul y bueno él está muy ligado al tema eclesiástico y el tercero que no le va a dar mucho trabajo porque el obispo y cardenal de México tiene el mismo nombre de él y el mismo primo de él es Monseñor Corripio ajá el de México el cardenal mexicano es Corripio no es con pelo pero es Corripio doctor ahora nada más de imaginarme esas tres figuras vestidas con la sotana y con el palio y con el gorrito rojo ese que se pone el solideo como se llama el solideo hay que ver bueno no pero van a van a nombrar van a ser dos diócesis y algunos obispo nuevo igual que posiblemente ven el nuevo cardenal con tiempo señores Roberto Salcedo y la amiga Lice Ló Lice Ló tienen un dime y direte por una auditoría pero tranquilo a Salcedo no le va a pasar nada Salcedo es jefe en el PLD los PLDistas no lo cuestionan que digo que por qué duran tanto a veces para sacar eso porque están sacando cosas del 2008 al 2011 y son tres años después que están bueno se dilatan mucho se dilatan la auditoría la cocinan demasiado si ajá ya cuando le encuentro extraño eso en Puerto Plata hay un problema hay un teleférico aquí ese teleférico tiene un un patronato que lo maneja aquí uno a veces cree que los patronatos son como unos lugares donde no se maneja nada y donde no hay problema y donde nadie discute por dinero pero parece que en ese patronato del teleférico hay unos pequeños emolumentos que ingresan que no están siendo bien administrados entonces para dejar eso claro yo creo que lo mejor es que auditen bien los fondos del teleférico sí porque lo están usando para asuntos personal un juego de goma para fulano una cajillo que para fulana sí entonces pero como son miembros de un patronato deben de ser personas prominentes de esa sociedad pero como es una sociedad que tú no puedes señalar los nombres porque corres el riesgo de ofender la tradición entonces yo digo que auditen eso y que recuerden que aquí nadie está exento de rendir cuenta la transparencia a veces tiene puntos que solamente para en la puerta del despacho de los peledeístas después aquí todo el que no es peledeísta está supuesto a tener ese problema señores los haitianos vamos a ver ahí hay un video de déjame ver dónde está eso no vamos a de Héctor Valdés yo creo que lo tiene el amigo Melvin mira a ver si lo encuentra el video es una entrevista la 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 cantidad de información que da Héctor yo la quiero con audio adelante para el gobernador del banco central son meras especulaciones las relacionadas con el tope de la deuda y sus consecuencias para el crecimiento económico del país usted verá que desde el año 1996 el tipo de cambio se mueve muy poco se mueve 2% anual 3% eso no es depreciación significativo eso es lo que nos pone en mejor posición de competitividad y sobre el comportamiento de la tasa cambiaria Valdés Alviso asegura que no hay motivos para preocuparse no no hay nerviosismo eso es un economista que dice que si la tasa de cambio se devalúa en un 10% en un 10% podría haber el ratio de la deuda se podría subir a un nivel difícil pero la depreciación de la moneda está en un 2% no hay preocupación entonces no hay preocupación ni este año ni el que viene el gobernador del banco central también abordó el tema de la inflación y el déficit fiscal reiteró que están controlados y augura un mayor repunto de la economía para el segundo semestre del año el tipo de cambio se va a mantener estable dentro de los parámetros establecidos y dentro del programa financiero y la inflación que es el flagelo económico más perverso más malo porque afecta no solo a los que trabajamos sino a los que no trabajan todavía peor va a estar por debajo del límite inferior de lo que habíamos programado el gobernador del banco central Héctor Valdés Alviso fue entrevistado cuando daba inicio al cuarto seminario internacional de comunicación en el que participan periodistas de distintos medios de comunicación algo al distinguido miembro del partido de la liberación dominicana es el más prominente de los miembros del PLD Héctor porque le ha hecho la parte económica al gobierno pero originalmente no era PLD no tiene que inscribirse porque él es apolítico y apartidista él es técnico y puede ser obispo también él es participación ciudadana no él está por encima apolítico y apartidista mira él está por encima de todo pero yo le quiero decir una cosa la tasa de cambio que él está llevando también se la ha llevado bien a los productores de divisas está hoy exactamente a como la dejó Hipólito porque si es cierto que en unos días la tasa de Hipólito se metió en 55 y hasta en 58 nosotros llegamos a hacer operaciones al 58 por 1 cuando Leonel empezó a subir y las encuestas empezaron a dar a Leonel cuando la reelección de Hipólito esa tasa comenzó a descender y cuando ganó tomó posesión Leonel estaba al 45 por 1 a como está ahora en un día Leonel y Hipólito Mejía la llevaron al 27 por 1 en un día cuando tomaron posesión lo primero fue llevar del 45 al 27 y a partir de ahí él la ha llevado en los 8 años otra vez a 45 al 45 tuvo mucho tiempo al 35 por 1 mucho tiempo pero él en este gobierno parece que había algunos compromisos con los productores de divisas las casas de cambio las remesadoras los turistas sobre todo la zona franca y zona franca y esos que que exportan que quieren pagar la mano de obra con la tasa de cambio es un negocio aparte entonces no es exactamente así ya está como la dejó Hipólito ya Hipólito no le pueden hablar en una campaña política de la devaluación que él hizo queríamos decir eso porque el gobernador dijo muchas cosas sobre todo de inflación de inflación de devaluación y saludar también su tranquilidad él está como el que vendió al contado no hay que preocuparse de nada hasta el año que viene este país va a estar bien eso es lo que hace que cualquier presidente piense dos veces si tú tuvieras un gobernador que le tiene el problema económico resuelto y hay una parte que no se dice cuando hay problema de dinero él lo busca aunque tenga que buscar billetes de dos mil ah porque tú no estás creyendo en el cuento de que una compañía no yo no creo de las rubias porque es una cosa sin una complicidad con una instancia de envergadura no se logra ellos metieron inorgánico ellos metieron inorgánico esa fue la forma es que cuando necesitaba dinero lanzaba unos inorgánicos a la calle y después lo recogía mira Balaguer en ese asunto no se manejaba bien con lo inorgánico pero tenía algo que lo invertía no lo usaba para sueldo no cogía préstamo y los inorgánicos lo hacía en inversión cosa que quedaban no en para pagar sueldo y interés en gato corriente exacto bien hay otro tema que nosotros quisiéramos pedirle a Kelvin que nos ponga que es el tema de los haitianos señores nosotros vamos a tener que hacer un movimiento aquí bien organizado para que nos traten con el mismo respeto y con el mismo temor que se tratan a los ciudadanos haitianos ilegales esa gente está exigiendo que su embajada no les cobre los impuestos que hay para ello conseguir papel y venir de aquí eso va a terminar que lo va a pagar el gobierno dominicano lo va a pagar el gobierno dominicano porque los organismos internacionales son los vigilantes de eso yo quiero que tú veas el discurso de esa gente que le puedo decir una cosa hay dos gente que habla que son dominicanos porque el haitiano es la cosa más fácil de identificar esa gente yo le daría su cédula su licencia su pasaporte sin juramentación ni nada usted se acuerda del haitiano que me identificó si tú también como es tú también son haitianos verdad vamos a verlo los caseros en su mayoría descendencia haitiana partieron del parque independencia hasta su vacaba en santo domingo su reclamo es el mismo enarbolado en otras manifestaciones dispuestos a pagar mil pesos para obtener actas de nacimiento y pasaporte haitiano hombres y mujeres que dejaron sus vidas en los ingenios quieren que su gobierno asume el costo de esa documentación llegó la hora de reclamar ese derecho y que entiendan las autoridades que obligatoriamente nosotros vamos a insistir en esta demanda en esta lucha porque si el plan de la regularización termina nosotros entonces haremos también otra lucha para que la reabran en la concentración frente a la embajada de Haití los trabajadores se definen como muertos civiles que no pueden regularizar su estatus en República Dominicana en esos batalles nunca ha ido un diplomático de Haití a saber cómo están ustedes cuánta hambre han pasado si le dieron pensión o no le dieron pensión los trabajadores haitianos que son acompañados por la unión de cañeros anuncian para el mes de octubre otra marcha pero al palacio presidencial y una vigilia por 20 días frente a la embajada de Haití las protestas de los picadores de caña fue vigiliada por un contingente policial y provocó taponamientos en toda la Máximo Gómez y vías aledañas a la embajada de Haití me llaman la atención tres cosas no digo que son buenas ni malas tú oyes una es la cantidad de personas que están protestando considero que el número es alto ese es un porcentaje muy alto para estar protestando en calle dominicana segundo piensa en la el porcentaje que es ese de lo que tienen ese problema que todos no van y lo que ven un porcentaje muy mínimo porcentaje segundo el lenguaje que se use como dice Machi es castizo es castellano puro ahí no se está hablando con acento y lo otro es la convivencia policial también que trata la policía y como se integra la policía a esa marcha porque observa que no es el mismo trato que le dan a la protesta de aquí se están dentro no están separados ellos están dentro de la marcha ahí solamente falta una cosa que el embajador salga afuera y le diga miren aquí no que tienen que protestar vayan para el palacio eso es lo único que falta la verdad es que ya los haitianos tienen un sistema de tratar los asuntos dominicanos primero ellos son dominicanos según versión sí segundo hay que tratarlos como dominicanos tercero lo que le falte el gobierno haitiano no se lo puede dar tiene que dárselo el gobierno dominicano bueno el embajador haitiano ha dicho que si los complace a ellos va a tener que complacer a mucha otra gente más también que eso sería una cosa demasiado costosa para el pueblo haitiano tener que darle gratuitamente los documentos o asumir el costo de lo que son esos documentos ante pero hay que dicen sí pero cuando ellos hablan le hablan a los dominicanos sí de sus reivindicaciones no a los haitianos sí porque el hecho de que tenga siendo esa protesta en ese lugar y en este territorio también eso significa a quienes que le están hablando está muy bien integrado desde ese punto de vista que es político ayer Senegal ratificó la oferta a Haití como Senegal tiene cuatro veces el tamaño de República Dominicana y diez veces más recursos naturales que aquí tiene río fabuloso es uno de los países más própero más con mejor medio ambiente le están ofreciendo a los haitianos tierras gratis para que se vayan a trabajarla para Senegal yo te voy a decir una cosa nos quitarían a nosotros un gran problema pero yo les recomiendo a Senegal que cuide esa oferta porque ahí pueden perder todos sus recursos naturales sobre todo en Senegal que usted sabe el principal y más emblemático de los recursos naturales de Senegal que son las secoyas los baobab esos árboles que el único sitio de África que hay muchas secoyas es allá y te voy a decir algo Senegal tiene 200 mil kilómetros y solo 14 mil 14 millones de habitantes en 200 mil kilómetros cuadrados tiene pero tienen el mismo idioma tienen el francés tienen el francés tienen el mismo idioma y los dos presidentes que han tenido en los desde el 2003 en adelante los dos han ofrecido a Haití que se vayan así es que no van a hacerle caso no es imposible a ellos no les interesa eso imposible aquí lo que tenemos ya que resolver el problema en marco legal para el asunto de la del marco legal para la integración si yo creo que Puerto Príncipe debe ser la capital no Santo Domingo que deberían no yo pensé que ustedes que la parte que la Haití y sus subdivisiones no la capital debe ser porque es más bonito Puerto Príncipe es más bonito vamos bien vamos bien señores noticia Quirino ya está operando en el sur le devolvieron sus cosas no está en narcotráfico todavía pero está ya trabajando en el agroindustria y en el transporte lo hace muy tranquilamente muy bajo perfil pero ya Quirino Ernesto Castillo y Paulino está operando de nuevo en su tierra natal Elías Piña entonces va a traer toda su familia que negoció llevarla para Estados Unidos bueno la llevó allá pero que es de más guapo que la familia es por parte machi todo va saliendo bien verdad todo va saliendo bien ya el cuco no come ya estamos bien posiblemente tal vez ahora ahora viene ya él no tiene ningún problema pendiente puede ser perfectamente el director de campaña del sur pero eso le iba a decir doctor no se descarta tampoco ya está juramentado si hay una fotógrafa ya está juramentado la que lo dando los juramentos Sergio Grullón pero mire él puede ser perfectamente el senador de Elías Piña por el PPH ya está descargado ya está libre pero toditos tienen de eso en su partido ¿eh? ¿usted no cree que quizá él pueda mejor arrancar con algún proyecto propio? pero no tan evidente ¿eh? pero no tan evidente bueno pero Kirill no se lanza con un movimiento propio y gana como quiera gana en el si se lanza ¿no te acuerdas que todos los senadores ¿por qué no sale su popularidad a otro partido? los senadores lo defendieron él tiene su partido bien vamos a ver el asunto de ¿cuál es el partido de Kirill? de los parados ¿cuál es el partido? el PRD pero debe ser el PRD moderno no el PRD ah el PRD del moderno señores los empleos jóvenes estudiantes de toda la capital desbordaron los alrededores del hotel Embassy Suite ubicado en la avenida Tiradentes atendiendo a un llamado de la empresa de recursos humanos RH ofertando puestos en diferentes empresas privadas la mayoría de estos jóvenes buscan su primer empleo por lo que llegaron con la esperanza de lograr su colocación en una de las 14 empresas que están reclutando personal bueno según dijeron había más de 3.000 empleos disponibles uno viene a ver si le toca la suerte he buscado y no he encontrado vamos a ver si hay posibilidad Félix Alberto quien llegó temprano con su currículum en mano dice que esto demuestra la situación del desempleo en el país tengo mucho tiempo ya buscando empleo y no encuentro y espero encontrar algo aquí sí el presidente que tome carta en el asunto que la juventud está desempleada y desesperada a la vez yo espero algo positivo espero un empleo pues estoy necesito trabajar para llevar ingreso a mi casa en la primera jornada de la expo empleo 2014 fueron convocados estudiantes y técnicos mientras que para este jueves serán recibidas las solicitudes de profesionales de diferentes áreas para noticentro Martina Espinal mi nombre es Gredo esto es solamente una feria una feria vamos a ver señores en el año 1978 los balagueristas pensaban que todo el mundo en oficinas públicas eran balagueristas y nombraron en la junta central electoral a los jefes de departamentos como presidentes de mesa y las mesas las confeccionaban con empleado público el PRD se buscó ese fue de los problemas que tuvo Vincho se buscó uno venezolano que lo asesoraron y le ganaron las elecciones porque todo el mundo no era reformista ellos creen que porque los guardias tenían una bandera color A y los jefes de mesa perdieron hasta en San Isidro ¿verdad? entonces el PRD le hizo un buen trabajo ahora está ocurriendo algo dentro lo mismo está pasando entre el PRD y el PLD en las últimas elecciones ahí en la en San Pedro de Macorí en la población rural le hicieron algo que nosotros le recomendamos a la Junta que vayan y revisen le abultaron los votantes en la población rural ¿con cambio de domicilio? si tú coges los síndicos de San Pedro de Macorí te va a encontrar que la mayoría son del PRD y como es una población que siempre ha sido PRD y tal nadie le llamó la atención eso pero hubo un abultamiento de movilización de 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 se registra el cambio de domicilio que ellos son lo que más sabe Rosario es un cambio de domicilio para que en el padrón figure más gente de la calle Rosario Rosario es un genio de 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 eso ¿verdad? ¿verdad? Reinaldo está trabajando en en esas cosas en su en baña sí Reinaldo vamos a no terminamos lo de Roberto Salcedo Roberto no le va a pasar nada con el manejo millonario que hizo puede hacer lo que le dé la gana Roberto todo le luce y esta muchacha no le va a a millonario ella solamente ya ella hizo lo que tenía que hacer ahora son los otros organismos lo que tienen que reaccionar ahí se verá eso se hizo unas una estructura que hizo el presidente Fernández bien hecha señores hay unos ramos unas ramitas que pueden secarse y pero pero el tronco la estructura legal no es una papita él hizo su cosa bien hizo su cosa bien y la dejó, dejó las bases firmes de eso así que no hay ningún tipo de duda de que eso está bien nos llaman por teléfono de Puerto Plata y dicen algo, nosotros no podemos dar el nombre porque conocemos que usted no tiene los pelos del del buey en la mano, no puede decir pero los puertoprataños parece que tienen humor y dicen que con el tema del del teleférico dice que la suerte es que la persona que ha promovido la irregularidad en el manejo de eso solamente tiene uno miembro superior que si tuviera los dos el problema fuera mayor no sé a qué se refiere eso sé o sea ok que quizá el problema el problema no fuera más grande por ejemplo si él nada más le está resolviendo el problema a un agente no es tanto pero si tuviera dos jefes del mismo tamaño que el que tiene no tú no entiendes no que la persona que en torno a quien se ha creado el problema solamente tiene un brazo que si tuviera dos el problema fuera más grave todavía eso es lo que está diciendo bien vamos a ver una información de Radamés Segura que sigue intentando ser presidente de la república yo no sé cómo Radamés va a pelear con Lionel adelante adelante pasa que tú tienes el problema de que déjame ver lo que dice lo que padecen los barrios aquí es principalmente el desempleo desempleo campante la falta de seguridad ciudadana la falta de servicios como electricidad como agua potable también recogida de basura es decir saneamiento servicios tales como transporte naturalmente el servicio más esencial que es el derecho a la comida el derecho a la vida el derecho a la salud a la alimentación a la vivienda y a la educación hay problema entre Celso y L uno le dijo al otro ¿por qué no te callas? y tú dices que lo mejor es callémonos, ¿verdad? callémonos 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 sí, pero Celso no es aspirante ni candidato hay una situación que está surgiendo en los hospitales nosotros lo estamos diciendo hace tiempo y es que la salud el gobierno actual se la ha dejado a la seguridad social mucha gente no lo percibe y creen que el gobierno de Danilo Medina no tiene la salud con la misma prioridad que tiene educación entonces las sogas siempre se rompen por lo más delgado y a mí me daría mucha pena que un funcionario como Freddy Hidalgo lo vayan a sacrificar por estas cosas que son ciertas y es que no le están llegando los fondos a los hospitales públicos que no están regidos por la autonomía de presupuesto entonces ahí aparece un amigo y hermano en una posición muy buena que hace Julito de Pradel que yo no sabía que tenía tanto tanta capacidad él hace unas declaraciones ahí que tú puedes hacerlo no presidente de la república pero podía ser también ministro de salud vamos a ver a Julio de Pradel hablando del Arturo Grullón los diputados recibieron este miércoles a representantes de los hospitales doctor Arturo Grullón de Santiago y Robert Reed Cabral de la capital la situación económica caótica la situación económica del materno infantil de Santiago fue descrita por su vocero como asociante tenemos una pequeña deuda acumulada de 40 millones de pesos que no sabemos de dónde la vamos a pagar nosotros tenemos cerrado todo el crédito para el comercio con la casa suplidora el 5% y sobre la crisis en el principal hospital infantil del país el Robert Reed Cabral la comisión de salud de la cámara de diputados escuchó a su directora y al colegio médico y usted ir a un hospital y donde usted no tiene un rayo X donde usted no tiene agua para lavarse las manos donde no hay ambientación abanico donde hay filtración en un hospital que hace un tiempo se hizo una inversión donde las áreas de cirugía solo están funcionando dos y cuando lo hacen y se va la luz hay situaciones de dificultades el problema fundamental fue que la consulta externa el edificio que aloja consulta externa es un edificio que tiene problemas porque es un edificio viejo de todas maneras en nuestro quehacer diario nosotros recibimos pacientes de toda el área de Santo Domingo del sur y del este y una atención prácticamente igual como recibe el hospital de niños de Santiago los diputados se comprometieron a mejorar el presupuesto de salud del próximo año esto es parte de una serie de visitas de interacciones con los principales actores del sector salud para luego terminar con una reunión con todos ustedes con el presidente Danilo Medina propiciada desde el poder legislativo para que hagamos un gran pacto por la salud y la dispersión que existe que podamos eliminarla el presupuesto destinado al sector salud este año es de 59 mil millones de pesos lo que según autoridades médicas es insuficiente para atender la creciente demanda de servicios eso no es un problema político es un problema de gerencia y la pena es que se le derrumbe la salud a Freddy Hidalgo y que no haya quien se sienta con el presidente de la gente que sepa de eso y le explique cuál es el problema y qué es lo que hay que hacer porque no es necesario tampoco meterse a a cambiar un secretario si ustedes tienen unos cuartos y lo están usando entonces en demoler el 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 morgan señores que para qué van a demoler el morgan si esos hospitales se están cayendo a pedazos él no tiene el poder de los peces y los panes no puede multiplicar dinero entonces los médicos del PLD los médicos que no son los más eh eh dados a conocer el problema los que están interesados por los cargos tú puedes estar seguro con esa campaña de Freddy hay dos o tres médicos que le interese ser ministro de salud entonces Juan Octavio Ceballos Tati Guzmán ya Tati está eh está como como el enita demasiado éxito está indigestada de éxito entonces esa gente que han manejado la salud aquí lo mismo que mi amigo eh el del seguro social el del ARS Sabino Sabino yo lo quiero muchísimo él me quiere a mí pero pero yo creo que está bueno Sabino tiene 14 años en ese cargo entonces que 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 no se lo puede criticar el PRD tiene un equipo médico bien bragado todito verdad pero no se consulta a la oposición aquí porque la oposición es oposición y lo principal es la política se dijo que el senador de de Salcedo iba a ayudar a Freddy lo puede ayudar lo puede ayudar pero que se junten con el presidente y le digan que si una persona en República Dominicana desde los 7 años hasta los 14 le están entregando el 4% del presupuesto ¿cómo es posible que a una persona desde que esté en la barriga de su mamá hasta que esté en el cementerio le den el 1,5%? la salud es desde que tú te conciben hasta que muere sin embargo, 14 años no, 7 años de educación se está llevando 108 mil millones entonces eso es lo que no quieren entender inclusive hay una forma hay una forma para lograr un poco de trasvasación de dinero de educación pongan centro de salud primaria en las escuelas y que lo pague educación pero no le preguntan a los que saben porque los que están buscando cuarto y los suplidores y la pendejada de cómo vendo y cómo reformo no le interesa ¿para qué están demoliendo el Morgan? cargándole el DAO a la ciudad de la salud ¿por qué tal Cabral y Ibea ha vuelto un disparate? el Robert Rick y el Arturo Grullón tienen razón esos médicos pero tienen que buscar la causa de eso vamos a finalmente a pedirle a Kelvin que nos deje ver la toma de posesión de una persona que yo no sé qué van a hacer con el Instituto Agrario Dominicano si realmente van a seguir repartiendo tierra o van a mejorar a los parceleros adelante poder para hacer el cambio de posición al ingeniero Emilio Olivo y por ende él tiene la palabra muy buenos días al ministro licenciado ministro esto es un equipo agropecuario y como ministro de agricultura he tratado de que las instituciones del sector agropecuario estén unidas no es ajeno lo que pasa aquí para el Ministerio de Agricultura ni es ajeno lo que pasa aquí lo que pasa en el Ministerio de Agricultura para esta institución porque hemos estado coordinados y simplemente en este momento por una decisión del señor presidente de hacer lo que llaman cambios rutinarios se van a pasar de un lugar a otro en este periodo que nos queda de aquí al 16 de agosto de 2016 Emilio Olivo que yo también le conozco muy bien que es un hombre de batalla un hombre trabajador que tiene una hoja de servicio ya en las instituciones que ha estado pero recientemente de donde sale de la del seguro agrícola agropecuario agrodosa tendrá un gran reto que seguir hacia adelante señor presidente es transparente el señor presidente es honesto y nosotros tenemos que ser transparentes y honestos en lo que hacemos y por eso desde que su inicio que los conocimos 97 le hemos acompañado junto con todos estos compañeros que están aquí yo creo que ese era Emilio Olivo Ponce de León ese otro Emilio Olivo ese no era el de los libros machi este otro este el PLDita el otro el PRDita bien señores es una hora para tomarse un tecesito de Miracol Tri es una buena hora para eso y lo mismo que 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 que